Bueno, pues ahora nos encontramos con el Secretario de Educación en el Estado de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez. Un gusto que nos esté acompañando aquí en Noticieros Expresa TV, pero sobre todo en esta Hannover Mese 2024. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le ha parecido este primer día? Muchas gracias, Berenice. Gracias por darme la oportunidad de hacernos comentarios. Gracias. Para nosotros en el sistema educativo del Estado es importantísimo participar. Desde hace cuatro años, creamos la participación de dos eventos muy importantes. El Summit de Electromovilidad, dentro del marco de la Hannover Mese, y el asunto de robótica, el concurso de robótica, el WER. Tenemos aquí en el pabellón, en la velaria, aquí al lado tenemos la participación de más de 500 jóvenes, con sus inventos, scooters, bicicletas eléctricas, etcétera, porque le estamos haciendo una apuesta muy clara también, desde los jóvenes a la electromovilidad. Así es. No por algo decimos que los jóvenes son el futuro, no solamente del país, obviamente del Estado de Guanajuato, implementando estas estrategias de la industria 4.0. Y este evento es sumamente importante, sobre todo para este sector, que vienen, que nos acompañan de distintas instituciones educativas. ¿Cómo ve usted esta plataforma, sobre todo para que ellos convivan, compartan con líderes globales en la industria? A ver, eso, lo que estás comentando es lo que para mí me parece central. Tienen la oportunidad, muchos jóvenes de comunidades, muchas veces alejadas, que no han salido de sus comunidades, de participar en un evento de esta importancia a nivel mundial, bueno, pues es central en el proceso formativo de los jóvenes. Aquí encuentran vocación, trabajo colaborativo, encuentran una proyección para insertarse en un mundo que les va a exigir, de veras, estar muy actualizados. Y entonces esta inventiva y este trabajo que vienen haciendo ayuda muchísimo al tema formativo de nuestros jóvenes. ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad que tienen los jóvenes guanajuatenses dentro de la industria, dentro de estas nuevas estrategias, sobre todo que estamos hoy viendo en día con las tecnologías de la información, ahora también que viene la inteligencia artificial, ¿en qué se deben de preparar los jóvenes? A ver, lo primero es ver cuáles son las vocaciones, digo yo, porque hay jóvenes que están metidos en otras áreas, pero a ver, nos permite mucho detectar el tema de las vocaciones de los jóvenes y que los jóvenes que tienen esta vocación científica, tecnológica, que se vayan preparando cada vez mejor, con mayores insumos en todo el tema de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información. Entonces, participar en un evento de estas características les cambia el chip, los hace ser más competitivos, querer avanzar más y me parece que es parte del proceso formativo. Entendemos en este nuevo comienzo, en este gobierno de la gente, que una educación que no esté vinculada al empleo, en los niveles medios superior y superior, no está bien. Lo que tenemos que hacer es fortalecer y darle a los jóvenes las herramientas para que se puedan insertar en el mundo laboral de la mejor manera posible. Y eso es con innovación, con tecnología, con generar nuevas capacidades y nuevas competencias para que los jóvenes puedan ser más competitivos. Hablando acerca de estas acciones, estas estrategias, ¿cómo va a trabajar desde su trinchera en este sistema educativo, ahora en este nuevo gobierno? Mira, nosotros, como te decía, en este nuevo comienzo, lo que hemos planteado, bueno, parto de una base. La base es que en el estado de Guanajuato se han venido haciendo bien las cosas en materia educativa por muchos años. Yo hablaría que en 30 años ha habido una continuidad de una política educativa importante. llegamos a un espacio que, por supuesto, necesita de todo el apoyo, necesita construir nuevos escenarios, pero que está bien. Hay que, tenemos grandes retos, ¿no?, grandes oportunidades. Tenemos un tema de abandono escolar que tenemos que abatir a como del lugar. La pandemia hizo mucho daño, digamos, en un sector. Pero, sin embargo, se han diseñado políticas y estrategias que han ido permitiendo la recuperación de todos esos jóvenes. ¿Qué sigue? El nuevo comienzo tiene que ver con, partiendo de esa plataforma que sí tenemos, a ver, encontrar nuevas movilidad, encontrar nuevas formas de participación para que los jóvenes encuentren estos espacios que los lleven al mundo laboral, al mundo productivo, con mayores herramientas. En eso vamos a estar trabajando. Así es. Bueno, pues, finalmente, secretario, el mensaje, sobre todo, para la juventud, para, sobre todo, estas generaciones que nos están viendo en estos momentos, la invitación a este evento, pero, sobre todo, a continuar y ser parte de estas estrategias de este sistema educativo. A ver, todo se puede hacer. Lo que necesitamos es prepararnos para ser más competitivos en el mundo que les va a tocar vivir. Veía yo en el evento que estuve hace un rato, en la inauguración del cuarto summit de electromovilidad, que un joven de Silao, en el 2019, participando en un evento de estas características, fue a competir a Shanghái, a China. Y fue el primer lugar mundial, le ganó a 10.000 participantes, muchos de ellos chinos, en un tema de electromovilidad. Jóvenes, sí se puede, hay que construir y hay que tener esa vocación por hacer cosas en equipo, en grupo, pero la meta a llegar es factible. Y vamos a estar nosotros también al pendiente, obviamente, de estas nuevas acciones. Muchísimas gracias, secretario. Gracias a ti, Lorenzo. Continuamos con mucho más.